¡Qué rico baila hoy! ¡Qué rico baila hoy! Gracias por estar aquí, nuestro baño solo nos hará ser ese que en ti. Ayúdanos a conectar solo un día para que se vestirá. Ayúdanos a conectar solo un día para que se vestirá. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Nosotros estamos con chapados, venís a un corazón, para todo el mundo debería estar en el sol, sin ti. Abrimos las fuentes, llenadas con un soco de rojo, que nos desayamos con el sol, con nuestro brillo. Ayúdanos a construir, hoy el roguerrí se hace mal, y ayudamos a construir, hoy el pa' y pa' y rí se hace mal, ¡Qué rico baila hoy! ¡Qué rico baila hoy! ¡Qué rico baila hoy! ¡Qué rico baila hoy! Ahí viene, gracias. ¡Qué rico baila hoy! ¡Sí! ¡Qué rico baila hoy! La gente en la ciudad me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas que a mí me importa un dedo Que más me da, si soy distinta de Dios No soy de una vieja, tengo bueno Yo soy mi hija, me consta que me odia La envidia les corroe, mi vida les agobia Porque es la opción, no tengo la culpa Que el tiempo cambia, les insulta No soy de una vieja, no soy de una vieja Y el destino de Dios, el hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Siento un golpe en el pecho, de esos lobos ¿A quién le importa lo que yo diga? 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 Aquí yo tengo, aquí yo tengo un aspecto Mírate, mírate, sombra aquí, sombra yo Aquí yo tengo, aquí yo tengo un aspecto de que está aquí Mírate, mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, no me mires, no me mires No me he dormido nada hasta la noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira, ahora, mira, ahora, mira, 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 ahora, mira, ahora, mira, ahora, mira, ahora puedes mirar Ella me busca pa' que ya Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer pensar Buenas noches, bienvenidos, y mucho rock and roll, a saludar los amigos de la noche. Bienvenidos a Toceto, gracias por estar aquí, por estar con su hermosa. Ayudarnos a conectar, solo un día no desistirá, ayudarnos a construir, voy a tocar la brisa, se para el vicio, para el ciclo de rock and roll. Bienvenidos a Toceto, gracias por estar aquí, por estar aquí, por estar aquí, por estar aquí. Y a los ciclo de rock and roll, voy a tocar la brisa, ayudarnos a construir, voy a tocar la brisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!